ni siquiera la importación de 60 mil toneladas de trigo provenientes de rusia que empiezan a llegar ahora a venezuela en este mes de agosto acabarán con las colas interminables que se ven en todas las esquinas del vecino país qué pasa es que cuando en venezuela empezaron los precios regulados de los productos esto empezó a desincentivar a la gente a producir a fabricar puesto que al existir unos precios fijos de venta ya no se podía generar ganancias mayores ni había la posibilidad de especular con el precio de los productos es por eso que en venezuela los camarógrafos y los fotógrafos mandan imágenes a todo el mundo de estas colas que se ven en todas partes de venezuela sin embargo la gente que está haciendo estas colas no todas son las personas que necesitan el servicio o el producto directamente muchas veces hay personas que hacen la cola para luego poder revender estos productos a un mayor precio de igual manera a usted le muestran las colas pero no muestran qué es lo que se está entregando al comienzo de la cola qué producto que es servicio qué es esto tan fuera de lo común y tan sumamente necesario que hace que la gente espere uno y dos días para que le entreguen el producto porque lo que es claro es que estos productos que venden en estas en estas colas que le venden a la gente que hace estas filas son productos obviamente a precios subsidiados muchas de esas personas que hacen las colas podrían comprar estos mismos productos en otras partes pero obviamente más caros ahora que va a llegar el trigo de rusia obviamente esta guerra que hay con los panaderos en el vecino país se van a terminar acuérdense que al regular los precios del pan todas estas panaderías que no se acogieron a la medida fueron confiscadas por el gobierno y ahora el gobierno al interior de estas panaderías vende un pan regulado sin embargo el acceso que tiene el gobierno del estado a este producto es muy limitado y de igual manera a los panaderos les dan un 20 o un 30 por ciento de sacos de trigo para satisfacer las necesidades que hay en venezuela ahora con la llegada de más trigo de rusia obviamente va a haber más pan pero las colas van a continuar para ver más pan van a ver más colas porque nadie le va a hacer una cola a algo que no entregan de pronto un día dos días cuando la gente ve que ya hacer esta cola es perder el tiempo pues las colas no las vuelven a hacer colas para pan van a continuar en venezuela sin embargo el pan realmente no es lo que amen los venezolanos lo que aman los venezolanos es la arepa así como en antioquia la gente le gusta el fríjol con arepa las banderas típicas con arepa en venezuela les gusta la arepa al desayuno arepa con huevo les gusta la arepa con pollo arepa con pollo desmechado con carne desmechada con camarón y aguacate con huevo y jamón picado dentro de la arepa esto es una costumbre muy de los venezolanos ustedes se imaginan si en venezuela las colas no fuesen para vender pan sino para vender arepa venezolana serían colas interminables lo que debe hacer ahora maduro con su asamblea nacional constituyente es concentrarse en el tema de cómo poder colombia ser autosuficiente cultivando maíz blanco por ejemplo para la fabricación o producción de arepas este plan que comenzó en el gobierno de maduro para utilizar 28 mil hectáreas para producir semillas nacionales semillas venezolanas para la producción de maíz para el cultivo de maíz ahora en la temporada de invierno de este año ya saben que la segunda temporada empieza ahora en octubre y aunque no es la más promisoria maduro se pone las pilas a que esta campaña para el cultivo del maíz blanco sea una campaña con todo el poderío del estado con toda la capacidad porque realmente la arepa lo que le gusta a la gente de su país maduro presidente maduro es la arepa lo que les gusta a los venezolanos no la arepa cuadrada a pesar de que el pan le quita el hambre a la gente ustedes se imaginan si venezuela vuelve a volverse autosuficiente en la producción de maíz blanco en la producción de arroz pues esto pues no va a acabar con las colas pero si empezaría a devolverle ese gusto al pueblo venezolano que no sea solamente comer para evitar morirse de hambre sino comer por el gusto de alimentarse por el gusto de comer algo bueno así sea teniendo que hacer una cola aquí en la ciudad de medellín estampo camisetas para moda publicidad campañas como las del papa gorras mux soberoles celular whatsapp 3 14 6 25 9 9 0 4 correo electrónico santiago punto gutiérrez de pequeña arroba hotmail.com mañana con otra historia tengo un feliz día de la ciudad de medellín estampo camisetas